Música 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 Me duele la cabeza de llorarte tanto Me duele la cabeza de extrañarte así Yo sé que no es tu padre, sé que te he fallado Pero no de mi vida es tenerme en fin Me duele la cabeza de pensar que no es Otra vez en la basura no es tu amor Música 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 Música